Música Se contactaba con el pueblo Un tipo muy noble Luchador y trabajador Alguna persona que está hablando bien A mí me da mucha pena Tenemos que amar la justicia Y es que el legado nació con él Y se vuelve infinito con él Llanto, dolor Desesperación Porque es de no creer Si se supone que solo este domingo Estuvo feliz con todos Que apenas empezaba su segundo periodo Que era joven Es injusto, gritan sus deudos Y ratifica su ciudad Es inaceptable y repudiable Gritan algunos políticos Pero Agustín Agustín ya está muerto Las calles de Manta Se disfrazan de normalidad Se han abierto los locales de nuevo Y ha regresado el pulso comercial y turístico De sus 217 mil habitantes Pero en el fondo Manta sabe que perdió No solo Agustín No solo Agustín O su esposa O sus compañeros entrañables Como la vicealcaldesa Perdieron Se cuenta en taxis y veredas Que él era Un alcalde de esos Que no se olvidan Que era un man bacán Chévere Muy Muy humano Se contactaba con el pueblo De que en el momento Que uno le pedía ayuda Él estaba ahí Para empezar Fue un tipo muy noble Un tipo que llegó Al corazón De los barrios de Manta Unos barrios que muchas veces Estuvieron olvidados Por años Por décadas Entonces Al llegar a estos lugares Se convirtió En uno de los alcaldes Más populares De la ciudad de Manta A que todo se lleva A un ser humano Luchador y trabajador Como después Nuestro alcalde Agustín Intriago Hay muchos criminales A una persona Que está orando bien Y que Manta Lo tiene bien Hay una crueldad Que le han hecho Al señor Agustín Intriago El sábado Estuve bailando Con él En la brigada Hemos bailado Hasta lo último Pero también Mucha pena Pero él siempre me enseñó A que las obras de vida Eran las más importantes Y es que el legado Nació con él Y se vuelve infinito Con él Que Dios perdone A los criminales Pero la justicia La justicia La justicia le exige Una madre Una esposa Unos hijos Todo Un pueblo Que necesita justicia De Agustín Intriago Se recordarán sus obras La más emblemática Esa que dejó Caminando Y que denominó El Plan Legado Se trata de una Mega obra estructural De alcantarillado Para más de 90 barrios De Manta Por supuesto No se olvidan El proyecto Del Espigón Rescató De el primer De la ciudad Convertido en un chiquero Para indigentes Una mega obra turística Que va a estar acompañada De un parque De esa misma dimensión Que también Está en proyecto Y que la administración actual Ha prometido Terminar Pero no solo eso Agustín además Ha dejado La limpieza extrema De la playa Del murciélago Haciendo posible Que cese la contaminación Por aguas residuales Que por años Había recibido Ese cuerpo de mar Quedan además Por supuesto Las visitas sociales Que hizo posible A través Del presupuesto Del patronato Una organización municipal Que se encarga De gestionar recursos Para personas Que más lo necesitan Y por supuesto En la memoria Se llevan Taxistas Ciudadanos Vendedores Ambulantes Aquellos favores Que el alcalde Hacía Porque sí Porque así Era Agustín Una torta sorpresa Una operación Aún A la hija De un taxista Que ameritaba Además recursos Adicionales A él No le gustaba Que lo graben Haciendo Este tipo De labores Extracurriculares Pero los mantenses Allí lo tienen Como parte Del gran legado De Agustín A una niña Por ejemplo Una niña Estaba cumpliendo Le hice lo posible Por llevarle Por comprar una torta Y cantarle el cumpleaños Dentro de este recorrido Manta Viuda de alcalde Ha escuchado Que agarraron A uno de los implicados En el crimen Que lo tienen En un hospital La familia De Ariana Chancay La llora también Su único pecado Fue querer saludar Al alcalde En el preciso momento En que sus asesinos Lo asediaron Pobre Ariana Pobre Rosita Pobre Agustín Pobre Manta Allí Todos se preguntan Si con más de 400 muertos De forma violenta Encima Este 2023 Ni el alcalde Se puede salvar De la delincuencia Y si Ni siquiera El alcalde Se puede salvar ¿Qué será de ellos? Quedan en el barrio Las preguntas ¿Qué hacía Agustín En el barrio 15 de septiembre Si se supone Que no estaba En su agenda El recorrido De aquel día? ¿Quién alertó A los sicarios? Que el alcalde Iba a estar En ese lugar Si ni siquiera Había un documento previo Que decían Esta será la ruta Y sobre todo Queda la pregunta De ¿Quién amenazó A Agustín Intriago? ¿Por qué Si lo amenazaron No hay una denuncia Que repose en fiscalía? ¿Y cómo es que La policía Dice que el alcalde Había solicitado Resguardo Pero no hay una denuncia? Muchas Preguntas Sobre la mesa Para este caso Que no puede quedar Sin castigo De la justicia Ya han escuchado Ustedes El grito desesperado De la esposa De Agustín Intriago Sus restos Los de él Y los de la deportista Que murió También ese día Que fue asesinada Junto al alcalde Reposan hoy En el cementerio Jardines del Edén Descansan Quien espera Descanso De la violencia Es Manta Y por eso Este 27 de julio Ustedes van a tener Un especial Sobre lo que está viviendo Esa ciudad Hoy A propósito De la violencia Sin límites Que ha desencadenado El crimen organizado Soy Blanca Moncada Con imágenes De Donald Díaz Y Jonathan Bedón Y esto es La Defensa Donde defendemos La verdad Con periodismo